¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra foto! ¡Vamos, vamos! ¡Que salga bien nomás! ¡Cuidado, amiga! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos! ¡Gracias, amigos! El segundo aboundo en 17... ...se va一些.. ¡Que LLUTSTA PRESENTE! AQUÍ VAMOS! ¡Que LLUTSTA PRESENTE! ¡Checo! ¡Que LLUTSTA PRESENTE! ¡Gracias! ¡Vamos con Ultramario! ¡Sí, vamos! ¡Vamos!